Bueno, en efecto, que es una situación bochornosa. Realmente, el Congreso Nacional, desde su génesis, desde su origen, cómo llega la directiva actual, es una cuestión anticonstitucional y esto pues lo pone como con una gran ilegalidad. Y además que con el pasar del tiempo han venido haciendo actos de bochorno en bochorno a tal grado que son una vergüenza por lo ocurrido en esta última reunión muy fuerte y violenta. ¿Usted considera que es legal esta comisión que nombró Luis Redondo? ¿Es legal la convocatoria que hicieron las diferentes bancadas en prolongar lo que es el periodo legislativo? Bueno, de hecho, si analizamos un tanto lo que significa llegar de forma ilegal a la directiva del Congreso, todo lo que de ella deriva es ilegal y lo saben los congresistas, lo saben la República, lo sabe el Estado, lo sabe el pueblo hondureño. Aquí la diferencia es que están trabajando de una cosa pues bastante distinta a lo que la Constitución manda, que es un trabajo legislativo, de consensos, de acuerdos y aprobaciones de acuerdo a los intereses que están entendiendo la realidad que debe de haber en la democracia legislativa, cosa que no ha sido así. Las convocatorias están dando por intereses muy particulares, muy mezquinos, menos por los intereses del pueblo, lo que significa que al final vamos a tener resultados también oprobiosos, en la cual el gran perdedor es el pueblo hondureño. No podemos darle tanta legalidad a hechos tan bochornosos como el acto de violencia o actos que en efecto ambos, nacional, incluso libre y liberal, tienen condiciones corruptas muy grandes, muy altas, incluso de impunidad. Esto es tan grave que en efecto no va a dar resultados esperados como tenemos un Congreso trabajando a favor de la población. ¿Cuál es la solución entonces, Bernard? Bueno, esa es buena pregunta, porque ya hace rato se viene manejando un esquema en el cual debe prevalecer el diálogo, y es el diálogo la base para poder recomponer las cosas en el país, cosa que está, la realidad no dice lo contrario, porque lo que menos están haciendo son pláticas y consensos. Es decir, libre quiere un fiscal según su medida, los nacionalistas quieren un fiscal según su medida, igualmente el Partido General, su fiscal según su medida, y esto no puede ser, es imposible procesar algo que beneficie al pueblo hondureño que tengan que ver con ciertos grupos de podería económico que no son los intereses probablemente del pueblo. Entonces aquí la salida es que toda esta gente se llame a la calma, se llame al relajamiento y procuren, por lo menos procuren, o que se esfuercen un poquito en permitirse la tolerancia para que puedan dialogar y buscar lo que verdaderamente el país exige, porque de otra forma este tipo de acción va a venir con mucha mayor fuerza y en más continuidad. Ahora Bernard, aquí lo que es el gobierno a través de Luis Redondo dijo que se estaba evitando un golpe de Estado, y por otra parte la oposición dice que quieren implantar una dictadura. Entendiendo de dónde viene el tema, de quién señala el golpe de Estado, Luis Redondo es un hombre que había que ponerle cuidado, es un hombre que está jugando, es un títere, es un mentiroso, es un hombre farsante, es un hombre que no tiene dignidad, y esto pues es muy grave cuando él señala cosas que en efecto lo que están buscando es generar caos para aplicar la disolución del Congreso, o sea, disolver el Congreso, y eso es lo que están buscando, que es un golpe de Estado, es lo que Redondo está anunciando lo que ellos quieren hacer. Por otra parte, la oposición no creo que tenga capacidad la oposición de dar un golpe de Estado como él lo está anunciando, lo que sí creo que tienen capacidad es darle vuelta a las decisiones que quieren tomar en torno al fiscal y otros intereses del país, eso es que hay capacidad, pero de donde puede venir el golpe de Estado con toda seguridad es del mismo partido de gobierno, del mismo Congreso Nacional dirigido por esta directiva ilegal, que en efecto tiene en una condición muy delicada y muy quebrantada la democracia del país. ¿Se quiere quedarse Omar o Mel por largo tiempo en el gobierno? No, esto apunta a que Mel Selay es el cerebro de todo esto, es un hombre violento, es un hombre conflictivo, es un hombre que no tiene paz en sí mismo, la familia por igual sigue sus pasos, si Omar Castro pues lamentable puente, es una señora, una señora más de casa que llegó al poder, pero no es que no sabía lo que iba a hacer, sí sabía, pero lo fregado es que no se sabía la intensidad con la cual iba a llegar, con qué tan mala intención. Si Omar acá está una persona muy mala, eso ya lo ha mostrado, ella está plegada a intereses que no benefician al país, y siempre huyendo o viendo fantasmas, y viendo condiciones que no existen en ese nivel. Entonces significa pues que si Omar solo está ahí cumpliendo con la misión de estar cuatro años, así como a ley lo manda, y entendiendo que hay un interés por verlos más tiempo que una dictadura que se está gestando, para que la familia Selayas se quede con el país como hacienda propia. Eso es delicado. Pues sí digo que en efecto la visión de Libre no es apoyar a Honduras, no es tener claridad con la democracia ni las inversiones, sino que también copiar esquemas ya fracasados como Nicaragua, Venezuela, incluso Cuba. Son esquemas fracasados que en Honduras seguramente vamos a luchar para que esto no se dé en este caso, y por tanto los Selayas tendrán que ver a qué otro país pueden dirigirse, y ojalá pues que hayan movido tantos millones como se cree, que han drenado muchos millones para otros países.